La actualidad de Graus y Riva Gorza A lo largo de estos últimos siete días Comenzamos como siempre resumiendo los principales contenidos por secciones Comenzaremos en la de Graus y Riva Gorza Hablando de urbanismo grausino En concreto nos iremos hasta el ámbito del Hotel Lleida Donde han comenzado los trabajos que permitirán unir el Paseo de Lesera con la Plaza de Tugnefe Veremos cómo han arrancado estas obras Y nos iremos por otra parte hasta la localidad ribagorzana de Saún Donde la Guardia Civil ha llevado a cabo en los últimos días un vistoso simulacro En el que se han coordinado distintos equipos del cuerpo En concreto los del GREIM, los GEAS y la unidad elitransportada Estas serán las principales informaciones en ese primer bloque de Graus y Riva Gorza Pasaremos a continuación a Cultura y Sociedad Un bloque que arranca con el homenaje a Joaquín Costa Un año más, en el aniversario de su muerte en Graus, el 8 de febrero Se desarrolló el acto junto al monumento que se elige en su honor Y los escolares del Colegio Joaquín Costa participaron en las Jornadas de Cultura y Medio Ambiente Que se programan para ellos con motivo de este aniversario Veremos pues estos actos y también hablaremos con los descendientes de Costa En concreto con su sobrino bisnieto, José María Uset Y con el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens Para ver qué se puede hacer con el legado de Costa en Graus Esta será la noticia principal en este bloque de Cultura y Sociedad Donde desde el área de Cultura del Ayuntamiento Nos avanzarán el contenido de la exposición Con la que se reabrirá Espacio Pirineos una vez pasado el invierno Como siempre, en el capítulo de Agenda destacaremos la programación de Carnaval Que también nos presentan desde el área de Cultura Y que se celebra ya de forma inminente durante los próximos días En el capítulo deportivo hablaremos de Padel Hoy en concreto con Adolfo Enrique, el dueño de la pista de Padel de Graus Al hilo del arranque de la liga, tanto masculina como femenina en este deporte Y también de la creación del club de Padel Graus Como siempre, como ven, muchas cosas de las que hablar Así que comenzamos ya Como les avanzaba, comentamos con esas obras en el ámbito del Hotel Lleida Unos trabajos que supondrán la construcción de una conexión peatonal Del paseo del río Esera con la plaza de Tugnefel a través de un vial público Unas obras que han comenzado en los últimos días Con la primera fase concerniente a la propiedad Que se integra en la ampliación del establecimiento La obra correspondiente al tramo municipal se podría adjudicar Estos días, según nos explicaba el alcalde José Antonio Laguens Las obras todavía no se ven Porque lógicamente están haciendo los trabajos preparativos Sobre todo en lo que es la antigua cochera del Hotel Lleida Ahora están haciendo en la planta sótano Pues la preparación de la fontanería, electricidad Y todas esas obras previas necesarias Para poder compatibilizar las obras de ampliación y demolición De la cochera con el normal funcionamiento del hotel El restaurante y la cafetería, como es lógico Luego ya desde lo que es la antigua cochera Que vemos al fondo con esos matorrales Ese tramo hasta aquí mismo donde nos encontramos Es el proyecto de prolongación del paseo del Esera Que conectará con la plaza de Tugnefel Que es la que promueve y ejecuta el ayuntamiento Como ya hemos ido explicando en distintas comparecencias Bueno, son dos obras diferentes, compatibles Y que de alguna manera vamos a simultanear Como ya he dicho, lo que es la obra de la ampliación del hotel Con esa construcción de la calle Que se cede y se urbaniza gratuitamente a favor del ayuntamiento Pues ya está en marcha Esos trabajos preliminares ya están en marcha Probablemente en 15-20 días Pues los vecinos ya podrán ver la dimensión de la obra Porque la cochera se va a demoler Por lo tanto se va a ver ese espacio Que supone alrededor de unos 6 metros de ancho de calle Que tendremos en toda la extensión, en todo el trayecto Y bueno, pues a partir de ahí sí que es verdad Que se empezará a trabajar en la planta sótano Para hacer la zona de aparcamiento de vehículos De los clientes del hotel Y luego ya esa última cubierta Que servirá de base para lo que es la futura calle Por donde transcurrirán fundamentalmente Peatones, bicicletas Y sobre todo, pues en el caso de que sea necesario Vehículos de emergencia Que es para lo que está previsto Porque hablamos de esa primera fase Que va con el hotel, esa cochera Y esta segunda Que uniría con la plaza Tremefel Que empezaría a continuación Bueno, efectivamente La intención es simultanear las obras Cuando finalicen O tengan un grado de avance importante Estas obras de la ampliación del hotel Junto con la construcción de la calle Ya podremos iniciar esta obra De hecho ¿Hay algunos momentos en los que se estrechará para respetar? Bueno, el ancho previsto de la calle En el plan de ordenación urbana son 6 metros Y hay un punto en concreto Este donde nos encontramos Que va a tener un punto de menos ancho de vial Porque hay que respetar una servidumbre de paso A una serie de aparcamientos y garajes Que ya históricamente pues tienen los vecinos Y por lo tanto Legalmente debemos respetar Bueno, este es el único punto más estrecho En cualquier caso estamos hablando De unos 3 metros y medio 4 metros de ancho Y bueno, el resto de calle Pues como digo Será una vía completamente plana Sin aceras Habrá que hacer ¿Qué tipo de pavimentos hay? Las calidades tendremos que acabarlas de definir Porque hoy en día Tenemos previsto iniciar una fase En la que prácticamente haremos funcional el paseo Pero tenemos que finalizarlo luego Con esos remates, esos detalles de calidad Pero bueno, en cualquier caso Tendremos ya bastante adelantado todo esto Y como digo Lo que es la licitación de la obra Probablemente la adjudicaremos este viernes Este viernes ya estará adjudicada provisionalmente la obra Este tramo El que promueve y ejecuta el ayuntamiento Y bueno, pues como es una obra Que ya tenemos financiación No solo del ayuntamiento Sino también de la Diputación Provincial de Huesca A través del Plan de Obras y Cooperación Pues la obra tendría que estar finalizada Como muy tarde, el 30 de septiembre Del año 2015 Por lo tanto, yo creo que avanzando Estas obras de ampliación De lo que es el Hotel Lleida Y la conexión del Paseo del Éser a la calle Con estas otras Pues la intención es que esté finalizado entonces Y como es una zona que tampoco es de mucho tránsito No se espera Que cause molestias Bueno, yo siempre digo que las obras No, en tránsito de vehículos ni de peatones No, es una Una zona bastante abandonada Que yo creo que va a descentar también De siempre Y probablemente cuando los vecinos vean las imágenes Pues dirán Hacía tiempo que no veía esta zona Porque no es transitada, lógicamente Y desde luego por vehículos tampoco Más allá de las molestias que genera cualquier tipo de obra De polvo, ruidos, etcétera Pues esto, lamentablemente, no lo podremos evitar Sí que lo intentaremos mitigar Pero yo creo que el beneficio para todos los vecinos Va a ser importantísimo Porque vamos a conectar Sí, fundamentalmente en seguridad vial Algo que casi casi tenemos olvidado Porque todos los vecinos de la zona norte Del núcleo urbano de Graos Pues se desplazan al centro O al colegio público, por ejemplo Y tienen que pasar por una zona más estrecha En la misma travesía Y de esta forma cuando esté conectado este paseo Pues las bicicletas y los peatones Podrán pasear por aquí con total seguridad Solo tendrán el punto crítico Que es el cruce del puente Pero bueno, eso es insalvable hoy en día Les mostramos ahora unas imágenes Que hemos captado esta semana En un simulacro de rescate Que tuvo lugar en Sahún Por parte de la Guardia Civil Se trató de una simulación Como decimos En la que se coordinaron Distintos cuerpos de la Benemérita Como el GREIM Los GEAS O la unidad elitransportada El número de rescates Llevados a cabo por las unidades de montaña De Huesca De la Guardia Civil Durante el pasado año Sufrió un incremento del 20% Situándose en los 400 Una vez cerrado el ejercicio 2014 El auge del barranquismo Y la escalada Parecen haber sido los detonantes De este aumento En las intervenciones De los agentes especializados El capitán Antonio Usueto Jefe de las unidades de montaña De la Guardia Civil de Huesca Ofreció estas cifras Durante el simulacro De prácticas de rescate En el puente de Sahún Llevado a cabo esta misma semana Y en el que se coordinaron Los equipos de montaña La unidad aérea Y el grupo de actividades subacuáticas Del cuerpo Las que normalmente trabajamos Y las que podemos trabajar En algún operativo En este caso hemos trabajado Con los compañeros de la unidad del GEAS Actividades subacuáticas Y con la unidad de helicópteros Un trabajo coordinado Que en ocasiones se puede dar Como es el caso En un barranco En un río En lugares de agua Y demás Entonces pues bueno Es bueno que periódicamente Realicemos este tipo de actividades Y este tipo de simulacro Para coordinarnos bien Entre las unidades Preguntarte también un poco Por los datos Del pasado ejercicio Sí pues Acabado el ejercicio Del año 2014 Pues bueno Hemos visto un incremento Un porcentaje De un aumento El 20% En aumento del rescate Bueno Condicionados por muchos factores Tanto por más días De actividad que ha salido la gente Hemos visto un mayor número De personas haciendo Algún tipo de actividad Actividades en barrancos Sobre todo el equipo de Huesca ¿No? El equipo que está ubicado en Huesca Ha sobrepasado Los 100 rescates este año Que es un dato histórico Que nunca se había sobrepasado Y bueno Son gente que trabaja Es un grupo que trabaja Sobre todo en Sierra de Guara Zona de Rilos Entonces pues bueno Vemos que se incrementó El número de personas Que realizan algún tipo de actividad En esa zona O sea El boom del barranquismo Y de la escalada Ha podido incrementar Efectivamente Hemos visto que se ha aumentado mucho El número de barranquismo El número de escalada Y bueno Y senderismo Por las zonas de bajas De Sierra de Guara Y demás No obstante El resto de los grupos Igualmente han trabajado Más que otros años Han incrementado sus datos Pero bueno Si hablamos de un número Un poco más especial Digamos que es el equipo de Huesca El que ha sufrido Un incremento mayor Hemos hablado de 100 En el grupo de Huesca No sé cuántos serían En total el año pasado Pues bueno En total el año pasado Hemos alcanzado Unos datos aproximados A 400 rescates Que también es un número Muy elevado Y es un número también Que no se había alcanzado Ningún año No es nada que evidentemente Sea para alegrar Si no al revés Pero bueno Si que estamos viendo Esa tendencia al alza En los últimos años Así como has explicado Que el grupo de Huesca Ha tenido más No sé si alguna actividad En especial destaca Bueno pues si que destaca Pues el barranquismo La escalada Como notas A tener en cuenta En el porcentaje de aumentos Perfecto Gracias ¿Tu nombre es capitán? Antonio Usieto Perfecto El capitán Usieto Realizó estas declaraciones Tras el simulacro De prácticas de rescate En el puente de Saún Que tuvo lugar Durante esta semana Y en el que se coordinaron Los equipos de montaña La unidad aérea Y el grupo de actividades subacuáticas Por espacio De más de una hora Los efectivos De los distintos segmentos De la Guardia Civil Trabajaron en un supuesto rescate De un herido En el medio acuático Al que se evacuó En helicóptero El sargento jefe del GREIM De Benasque Roberto Jiménez Detallaba los términos De esta maniobra Bueno, ¿qué tal ha ido la práctica? ¿En qué ha consistido exactamente? Cuéntanos Hola, buenos días Pues hemos hecho el supuesto De que ha habido un accidente Un coche Y ha caído al agua Entonces Los especialistas de montaña Hemos preparado Unas cabeceras Entre las pilonas del puente Con una tirolina Y una Una cabecera móvil Por la cual hemos bajado A los compañeros del GEAS Ellos han estado buceando Por la zona Hasta que han encontrado El vehículo y a la víctima La han sacado al agua Y luego han remontado Un poco el río Y en la zona de las piedras Se ha llegado el helicóptero Y mediante un ciclo de grúa Con un especialista Se la ha introducido En la camilla Inmovilizado Y ya lo han evacuado ¿Cuáles son los momentos Más difíciles de la operación? ¿Los momentos más críticos? Pues los momentos más críticos Siempre es la actuación Del helicóptero Porque es un elemento Bastante complicado Luego la zona De montar las cabeceras Y eso era una zona buena Porque hay unas pilonas Y no ha tenido dificultad O sea, el momento más difícil Es para los GEAS Cuando lo han sacado del agua Y luego cuando interviene El helicóptero ¿Algunos datos nos puedes dar? Por ejemplo La altura que tiene el puente O la altura que se ha bajado La temperatura del agua Pues unos 30 metros Y según los compañeros del GEAS La temperatura del agua Estaba a 6 grados ¿30 metros total? Sí La cuerda guía que hemos montado Tendría unos 25 o 30 metros ¿Y estaba anclada? Unos anclajes Sí Hemos metido unos anclajes Permanentes Que se ven las chapas todavía Bueno, ahí ya están desmontando Y eso ya queda ahí ¿Y el material que habéis utilizado? Porque creo que las bombonas Serán más grandes Es que los datos técnicos del GEAS Ya se los preguntáis ahora A los compañeros Porque yo de ahí no os puedo decir Venga, pero la operación bien, ¿no? Sí, hay todo bien Hemos utilizado unos tornillos nuevos Los multimonti Que se llaman unos anclajes nuevos Que son recuperables Que haces el agujero con el taladro Metes el tornillo Y luego lo sacas Y así no queda nada En la roca o en la pared Desde el grupo de los GEAS Oscar Lemos comentó Que este descenso en Tirolina Fue lo más complicado En esta maniobra celebrada en Saúl ¿Explicas un poco el material que habéis bajado? ¿Cuánto pesa? ¿A qué temperatura estaba el agua? El agua estaba a 3 grados Y lo que tuvimos que bajar Es el equipo completo de buceo De los dos buceadores Pesa en torno a 35 kilos ¿De qué se compone? Pues es la botella de aire comprimido El chaleco de flotabilidad El peso Los reguladores Para poder respirar el aire de la botella Luego linterna El ordenador de buceo Y bueno, luego ya lo que llevamos encima Casco, gafas, traje, aletas ¿El momento más complicado de la maniobra? Pues el bajarnos Porque luego lo que es bucear Es un sitio con poca profundidad Que con el traje seco Pues el agua fría tampoco nos afecta mucho Y la maniobra de colaboración con los de montaña Que no estamos tampoco muy acostumbrados A estar colgados de las cuerdas y eso Y eso ha sido lo más complicado Aportaría yo, añadiría yo Por eso se realizan este tipo de traje Para que ellos puedan Hablar con la cura y la colina Porque si no trabajan juntos Y en algún momento Esa forma una forma más que mejor Entonces todo este tipo de sentimientos se realizan Para que la cobre de los estreños Sea más... Comenzamos Cultura y Sociedad Hablándoles de Joaquín Costa De ese homenaje En el 104 aniversario de su fallecimiento en Graus Un homenaje que tuvo lugar el pasado domingo Y que fue el preámbulo de la semana Dedicada al pensador A través de las jornadas de Cultura y Medio Ambiente Que han venido realizando los alumnos Del Joaquín Costa Con motivo de este homenaje Hemos hablado tanto con la familia de Costa Con sus descendientes Como con el alcalde José Antonio Laguens Quienes han analizado tanto La figura del pensador Como... El tratamiento que podría darse a su legado En la capital de Rivagorzana El 8 de febrero Juntarnos delante del monumento de Costa En honor a una figura tan importante Que tuvimos la suerte Y el privilegio también De tener aquí en el pueblo Y luego también agradecer a la Coral Que nuevamente este año Va a entonar el INBA Costa Y ese va a ser el gran homenaje Que tenga hoy ¿Vale? Gracias 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 Gloria a ti, gloria a ti, que eres paña, ven, ven, voy a la voz. Gloria a ti, que lo león de nuestra ruta montaña. Gloria a ti, gloria a ti, que eres paña, ven, 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 voy a la voz. Gloria a ti, 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 gloria a ti En tu presencia, donde arrojó, todos arrojó y para astiños y para tiada. Él es mi alma, gloria a mí, fiel león de nuestra ruda montaña, gloria a ti, gloria a ti. Él es mi alma, gloria a mí, fiel león de nuestra ruda montaña, gloria a ti, gloria a ti. Él es mi fiel de España, gloria a ti, gloria a ti. Y ese acto de homenaje en el monumento fue el preámbulo de las jornadas de cultura y medio ambiente que siguieron los 302 escolares de infantil y primaria del Colegio Joaquín Costa de Graus. Los alumnos de educación infantil, a quienes vemos en la imagen, hicieron una plantación de flores en el patio del colegio con la colaboración de la brigada municipal. Los de primero y de primaria participaron en un recorrido por las fuentes de Graus donde se les explicaron diversas historias sobre los ríos, fuentes y diversos usos del agua. Los alumnos de segundo visitaron el ayuntamiento donde el alcalde, José Antonio Lagués, les explicó el día a día de la administración pública grausina. Además, hicieron una visita guiada al edificio. Tercero disfrutó de una visita didáctica al mercado tradicional para conocer la importancia comercial que siempre ha tenido Graus. Los alumnos de cuarto siguieron un aula de naturaleza que finalmente se aplazó a este lunes, día 16. Y por último, los alumnos de sexto, de quinto, hicieron una visita al Museo de Historia y Tradición de Riva Gorza. Mientras que los de sexto jugaron al tour y juego una divertida gincana por los monumentos de Graus. Como vemos, todas las clases participaron en estas jornadas de cultura y medio ambiente, aunque esté pendiente, como decimos, para los de cuarto, ese aula de la naturaleza trasladada finalmente al lunes 16 de febrero. Y en plenas jornadas de cultura y medio ambiente, en honor a Joaquín Costa, en la conmemoración anual del aniversario de su fallecimiento y tras el acto oficial que veíamos del domingo frente al monumento, José María Uset, en representación de sus descendientes y como sobrino bisnieto de Costa, reiteró la disposición de la familia a la transmisión del archivo y de la casa de Costa en la capital ribaborzana. Auset aludió a los movimientos que vienen realizándose en los últimos mandatos consistoriales y también habló sobre cómo se recuerda a Costa, además de aportar algunas anécdotas sobre este ilustre personaje grausino. Graus se ha mantenido fiel a un recordatorio de Costa en esta época, en estos días, que se cumple el 104 aniversario, no el 114 como algún medio de comunicación ha dicho por ahí, me han dicho, no lo he visto, pero me lo han dicho. Pero bueno, graus siempre se mantiene fiel a este acto, que bueno, este acto ha vivido épocas mejores, pero recuerdo pues hace años, ya no solo, como tú comentabas, el año del centenario, como no podía ser menos, pues hubo un despliegue importante. Pero claro, no me gustaría tener que pasar 100 años más para que se haga algo así, o 50, porque siempre hay dos fechas, siempre la del nacimiento y la del fallecimiento. Sino que de Costa, pues, ¿qué es lo que tendríamos que pedir desde Graus? Graus, que al fin y al cabo es donde estamos y donde está Costa. Graus, la verdad, es que ha tenido con Costa un homenaje continuo, empezando por este fantástico monumento que tiene aquí, que es una obra maestra del racionalismo, construido por uno de los arquitectos aragonés, por cierto, García Mercadal, uno de los miembros del famoso movimiento de arquitectura, que en Europa fue el Abauhaus, en España fue el GATEPAC, grupo de técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea, algo así. La verdad es que es un excelente monumento, muy fiel al estilo, al estilo de la época, y una excelente figura fundida por el escultor bueno, un fundidor que no era cualquiera, pues, aunque no lo puedo asegurar, pero siempre oí decir que es el autor de los, un fundidor de los leones del Congreso de los Diputados. Bien, ese fue su primer homenaje en el año 29, cuando se inauguró, además, mediante una suscripción popular, eso fue importante, ¿no? Que no se hiciera, porque probablemente ya de entonces, si lo hubiera tenido que hacer las administraciones, pues no lo hubieran hecho, o hubieran hecho monumentos de costes diferentes, ¿no? Como puede ser el que ha sido inaugurado recientemente en Monzón, que no lo he visto personalmente, y por lo tanto no voy a hacer comentario sobre él, es importante que Monzón le haya hecho un reconocimiento. Bien, el reconocimiento que el Ayuntamiento hace, todos los actos que hacen los chicos y chicas de la escuela, esto es algo bonito, la verdad. Se encuentra a faltar, de todas formas, algo que para unos niños de esta edad, pues era un acto muy bonito, que es que asistían en esta semana al estudio, al archivo de Costa, a la casa de Costa, donde mi padre, pues era una visita guiada, como llaman ahora, donde mi padre pues les enseñaba aquello, les explicaba algo de quién era Costa, y contestaba a las preguntas que hacían. Y yo me acuerdo cuando éramos pequeños, el monumento a Costa era un lugar de juegos de los críos, estabas por allí, era un sitio que esto te subías, bajabas, te metías dentro de la escultura, que estaba vacío, en la cueva, según lo que hicieran yo me enfadaba, porque me consideraba, pues, como guardián del monumento. Y yo recuerdo que alguna vez alguien parara allí, hacer fotos, y preguntarnos, a ver, Zagales, ¿quién era este hombre? Y cualquiera que me fuera preguntado, contestaba con mucho orgullo, Joaquín Costa. Y, ahora, si alguna vez, si a continuación te preguntaban, ¿y quién era? ¿Qué hizo? Pues la verdad, es que los críos, pues poco, a estas ciudades tampoco ibas a tener muchos conocimientos, pero sí, recuerdo que el recurso de la mayoría, era decir, un sabio, bueno, sabio, pues, bien, era algo, era una forma de calificar a un personaje como Costa, pero, claro, no estamos en Grecia, donde cuando nos preguntan por la cultura griega, vemos los sabios de Grecia. Costa, pues, ¿qué se encuentra a faltar? Por ejemplo, esto, a los niños, la verdad, creo que, yo, alguna vez, he hecho este recorrido con, 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 con niños, pero la verdad es que esto, no, cuando mi padre, cuando mi padre murió, pues dejó de hacerse, y nadie lo ha pensado, yo estaría encantado, de recuperarlo, de recuperarlo, y este es un acto, creo que es muy bonito para los niños, es, impresiona, sí, sí, y arriba, gráfico, ¿no? Ahí sus papeles, su sillón, un lancedor, exactamente, y además estas cosas les llaman la atención, ¿no? Entonces, cuando les explicas, mira, eh, y aquella mancha, que yo la he explicado muchas veces, a ti te lo he dicho, porque alguna vez hemos hecho algo allí, este, en marcar aquellas manchas de sudor, algo de dudoso gusto, pero que, como mi abuelo, cuando, que fue el hombre que le asistió, como secretario, y como, y más cosas, pues, cuando, Costa murió, pues se vio obligado a, a dar una mano de, de cal allí, y entonces, conservó, aquel, con un cristalito, y un marco, que aquello, pues yo lo, lo señalo, siempre con mi, 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 mi opinión, sobre el, dudoso gusto, de esto, eh, pero sí, para, para, eh, señalar las dimensiones, que tenía, las dimensiones físicas, que tenía, las dimensiones, las dimensiones intelectuales, están fuera de, quedaría más alto aún, que aquello, quiero decir, que sentado, en la, en la mecedora, pues, sobrepasa, eh, la altura del respaldo, de aquellas mecedoras, que entonces, estaban, de moda, el mueble, estonet, eh, austriacos, que también se hacían, en España, y sobrepasa aquello, o sea, yo, pues, eh, o cualquiera que llegue, le hago hacer la prueba, y, sentarse allí, y no, y no llega, a rebasar, sí, costará, físicamente, no solo, intelectualmente, físicamente, también era un gigante, eh, un gigante, pero, tenía los, tenía los pies, las piernas cortas, y para más, como desgracia, en los últimos años, eh, inmovilizadas, paralíticas, eh, a eso, pues, como, 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 como decía, eh, él, España, España de su época, está paralítica, como yo, y ahora, volviendo a la pregunta, esto te pasa por preguntar, por preguntarme a mí, si me tiene el riesgo, de que me vaya, a no sé dónde, cuando has preguntado, cómo está, cómo está, los estudios sobre Costa, la figura de Costa, y la memoria de Costa, paralítica, como él, y como España, y como la España de su época, pero bueno, siempre hay, siempre hay quien, Sí, porque hubo unos años, que durante esta semana, se hacían charlas, se presentaban libros, había, ¿no?, alguna conferencia interesante, algún debate, incluso un coloquio, entre varias personas, había una ocasión, sobre la figura de Costa, luego el libro, de Rafael Varadagí, entre otros, unos se han presentado, y otros, sí, pero bueno, que ahora me viene, sí, 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 ¿hay algún componente, más académico, más de estudio? Yo he estado, yo he estado presente allí, incluso yo entonces vivía, en Barcelona, y venía aquí, durante aquellos años, también se le dio a mi padre, el premio, del Instituto, de Estudios Alto Aragoneses, bueno, la verdad es que, iba precedido, de otras cosas, que también se podrían, recuperar, como recordar la memoria de Costa, no es necesario traer, grandes eruditos sobre Costa, si al fin y al cabo, pues, sí que los hay, pero bueno, como, como, se dice, a Costa se le cita mucho, pero se le lee poco, pero, bien, todo el mundo, todo el mundo, pues, es capaz, de, de hablar, y decir algunas cosas, que puedan interesar, sobre Costa, hasta yo, pero, bueno, la verdad es que, motivos, tengo, para, para tenerlos, porque, porque, la figura de Costa, y también su obra, aunque entonces, en los primeros años, no fuera capaz, de entenderla, sí, la llevo muy presente, desde muy pequeño, por un lado, las anécdotas, de mi abuelo, era, era, claro, vivió, tan de cerca, mi abuelo y mi abuela, pero, mi abuelo, era un hombre muy simpático, era, y, para, contar las cosas, las anécdotas, de tipo familiar, incluso, cuando, contaba algo, sobre él, imitaba, la voz, y las maneras, de, de, Costa, y, luego, mi padre, que sí, ya, en los años, de la, de la guerra, civil española, llegó aquí, y, las condiciones, en las que, se encontró, el archivo, pues, eran, penosas, de cierto modo, no es momento, de hablar de esto, pero, lógicamente, ese, ese archivo, había estado, en manos, que, el comité, de entonces, en los primeros años, de la guerra, exigió, y pidió, la llave, del, del archivo, como pedían, la llave, de, de, cualquier cosa, de todos los estados, o de, o de cualquier, actividad, o negocio, para colectivizar, bueno, y, entonces, pues, mi padre, ya, en cuanto, en cuanto, todas las cosas, se pusieron, un poco, en orden, empezando, por el negocio, del que vivíamos, vivía, tres familias, yo, no, porque, nací, unos años, después, pero, a partir de entonces, mi padre, fue el que, empezó, a, a, a ordenar, y reconstruir, aquello, que, papeles, fuera de sus, de gajos, por el suelo, etc., y esto, pues, sería, en los años, cuarenta y tantos, mi padre, no tenía, más tiempo, que, la mañana del domingo, tenía que descansar, porque, en aquellos tiempos, los comerciantes, y ahora, también, también, abrían, todos los días, incluidos los sábados, por la tarde, y yo recuerdo, ya, desde muy pequeño, pues, mi padre, llevarme allí, a lo que yo decía, ayudar a mi padre, imagínate, a lo que lo ayudaba, a lo que me decía, era enredar, estoy hablando, de cuando yo tendría, pues, cuatro, cinco años, pero sí, lo he visto desde entonces, lo he vivido, todas estas cosas, pues, hicieron que en mí, Costa fuera, un personaje, ya me gustaría decir, un modelo, pero, no puedo decirlo, pero, en fin, sí, un hombre que me, que me marcó, siempre, y que, lógicamente, ha sido, pues, un motivo siempre, de estudio, y, y, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, y, bueno, y entonces, yo me veo en la obligación, de ser el continuador, de lo que, de la, ya vemos, la obra, de mi padre, que tuvo sus, pues, como te digo, pasó muchos años, haciendo, de ese archivo, lo que ha hecho, y lo que tú conoces, perfectamente, si, el archivo, que está digitalizado, que lo ha enseñado, lo ha, el de aquí, no está digitalizado, no, no está digitalizado, el de aquí, o sea, digitalizaron, digitalizaron, el de, el de Huesca, no sé si está, digitalizado del todo, pero lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí, no está, para nada, lo de aquí, lo de aquí, no, no está, eh, hablar del archivo, pues, sería, eh, ese es el gran reto, se nos haría, sí, se nos haría, de noche, no, porque ya lo es, pero, pero claro, del archivo, de aquel archivo, eh, que, que vemos ahora aquí, y que en otro tiempo fue, pues, probablemente, pues, yo diría que el doble, o sea, lo que, lo que hay en el archivo histórico provincial, eh, que ha, ha reunido, iniciativa, que yo aplaudo, y no me cansaré de aplaudir, y que se debe, al que entonces, era, en los tiempos aquellos, del, cuando se publica, ese cerebro, el congreso, del legado de Costa, estoy hablando de los años, ochenta y pocos, eh, yo participé, como ponente, con una, con una ponencia, eh, y muchísimos más, todo el costismo, me atrevo a decir, mundial, eh, estaba reunido, en Zaragoza, Huesca, y, eh, y la finalización, de aquellos actos, que fue en Graus, estoy hablando, del ochenta y tantos, luego se celebraron, la, una, otras jornadas, tituladas también, el legado de Costa, que fue en Graus, en el 2004, eh, durante el, el centenario, bien, por aquella, por aquella época, eh, todo aquello había, se había puesto, no se celebraban, ni aniversarios, ni, ni nada, pero sí, había habido un, un, un acontecimiento, un hecho, que, bueno, pues, nos llamó la atención a todos, primero a nosotros, y es que, la sala de subastas, Durán, de Madrid, anunció, la subasta, de, eh, de, manuscritos, de Joaquín Costa, eh, yo entonces, me encontraba, no viviendo del todo, pero vivía entre Barcelona, y Madrid, eh, y fui uno de los primeros, que llegó a la sala Durán, me presenté, me presenté, pues como, y, y el, el propietario de la sala, me facilitó, eh, la, la consulta, de aquellos archivos, yo pude ver, que, eh, eh, por la cantidad, y la calidad, eh, pues era, había mucho, mucho de Tomás Costa, y menos, de Joaquín, luego, el gobierno de Aragón, mandó, eh, algunos expertos, en Costa, eh, para, para consultar, lo que era, y, bien, aquello, allí empezó, empezó a moverse, todo esto del archivo, y, cierro, el paréntesis, para referirme, a que entonces, el director, subdirector general de archivos, era un, eh, aragonés, zaragozano, eh, nieto de un grausino, su abuelo era de Graus, su nombre era José Manuel Mata Castillón, este apellido nos, nos sonará, de Graus, y este es el que consiguió, eh, primero, parar esa subasta, adquirir esos fondos para el Ministerio de Cultura, luego resultó, que los poseedores, eh, de esos documentos, aquello que habían presentado, era una especie de avance, de señuelo, pero que luego vinieron con, más, más, eh, entonces, eso también lo adquirió, el Ministerio de Cultura. Todo esto unido a lo que estaba en el Archivo Histórico Nacional, encontrado durante la Guerra Civil, en una, en una finca de, que Tomás Costa tenía, en los Naval Morales, en, en Toledo, y del que se hizo cargo, eh, la propia presidencia de la República, para, eh, recuperar esos documentos, que fueron todo, al Archivo Histórico Nacional. Pues bien, todo esto, eh, eh, José Manuel Mata, consiguió, que, se estaba en aquellos momentos, rehabilitando el Colegio, de Santa Rosa, para, la, el Archivo Histórico, por lo que, que todo esto viniera, a Huesca. Y ese es el archivo, un archivo que ha ido, recogiendo, todas aquellas cosas, que, algún, en, en algún momento, en algún momento no, sobre todo, durante los años, en que Costa estuvo retirado, definitivamente, en Graus, desde 1904, hasta el, la 11, pues estaba allí, y que, habían salido de Graus, algunos, de forma legítima, como fue, el, el que se llevó Tomás, Tomás Costa, el hermano de Joaquín, eh, y que, para estudiar su obra, eh, quiso ser, eh, continuador de, de, de su obra, eh, editó, un, no libros de Joaquín Costa, que no se habían editado, no se habían editado, porque no lo sabía, porque no eran libros de él, sino con material de él, hizo lo que se llama, Biblioteca Costa, que esto, llevó mucho a, hizo con, con buena fe, me imagino, pero, con, pero aquello perjudicó un poco, la imagen de, y la ideología de Costa, y esto hizo que se, se le tachara de contradictorio, y esto, y otro, pero es que, estaban dando como obras, de Costa, algunas que no lo eran, es como si yo ahora, de manuscritos inéditos, que hay allí, que tú conoces perfectamente, eh, me dedicará, mira, voy a hacer un libro, eh, y le llamo, como lo puedo decir, Joaquín Costa, pues le pongo, Biblioteca Costa, trabajo de, de estudio y comentario, pues, José María, José, o algo así, pues no, esto es lo que contribuyó, a todas estas cosas, y que desentrañó, perfectamente, Cheyne, en su excelente bibliografía, lo de la biografía, cuando dice, bueno, una cosa es, lo que Costa, escribió, y otra cosa es, lo que otros, escribieron, con, por él, aunque con, eh, material, material de Costa, todo esto, es lo que se ha ido reuniendo, en el archivo histórico, provincial de Huesca, porque ha ido llegando allí, no podemos asegurar, que no haya, alguna cosa más, por ahí, porque, como dijo, eh, hubo, o, a un pequeño periodo, eh, de la guerra civil española, en el que la familia, no dispuso de las llaves, del archivo, porque las pidió, el comité, entonces, hay que decir, que allí, pero, en fin, no podemos asegurar, pero el resto, hoy se puede decir, que con lo que hay en Huesca, y lo que hay en Graus, eh, eh, se podría decir, que, casi, que tenemos, el, la totalidad, del archivo, de Joaquín Costa, eh, es, está en Huesca, es propiedad del, 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 del Estado, el otro, está aquí, es propiedad de la familia, aunque, por lo que a mí, respecta, ya te digo, me pesa, y me, y me quema, que más quisiera yo, que, tener, el archivo, eh, pues, como el que hay en Huesca, como el que hay en Huesca, lo puedes consultar, en, en tu casa, delante del ordenador, y trabajar sobre costa, como he dicho muchas veces, en, en pijama, y zapatillas, y calentito, porque, ir a trabajar allí, ir a trabajar allí, que le digan, a los que han trabajado allí, y, ahora me acuerdo de una anécdota, el año del centenario, eh, después de la, magnífica conferencia, de Gabriel Jackson, eh, en Zaragoza, en el Paraninfo, pues, dijo que, tenía interés, en conocer el archivo de Costa, y, la verdad, el, Gabriel Jackson, era entonces ya, pues, un hombre, un viejecito, entrañable, mayor, lo recuerdo, en el cementerio de Torrero, en el homenaje que se hizo al día siguiente, sentado, en una silla, con, un frío que hacía, siempre, y recuerdo que llevaba un, un, un gorro de estos de lana, eh, como los incas, o los, 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 andino, con orejeras, y, 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 estaba allí, y, unos días después vino a Graus, no hacía tanto frío, pero, también, y, allí estaba, miraba aquello con un respeto, como, si entrara, pues, un, un templo, de la sabiduría, y, digo, a ver, que me va a preguntar este hombre, porque, ah, soy consciente, yo había leído, precisamente, su obra, sobre la República Española, y la Guerra Civil, ya desde hace muchos años, porque, en una ocasión, estuvo en Graus, aunque no sé por qué circunstancias, tal vez entonces, no, no estaba tan interesado en Costa, pero sí estuvo hablando con mi padre, ley, y, 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 le regaló, ese libro, que era un libro que entonces, no se podía, vamos, ni estaba editado en España, estaba editado en México, y, estaba, lógicamente, estaría, en el índex, de libros prohibidos, de su época, y yo ya lo leí, ya lo leí entonces, pero, bueno, no sé por qué este hombre no estuvo, en el, en el archivo entonces, y cuando vino aquí, solo para ver el archivo, él no me hizo ninguna pregunta, que yo explicaba, y la, y la, cuando por fin se le va, me pregunta, digo, a ver, te me pregunta, dice, ay, ja, ¿cómo se calentaba don Joaquín Costa aquí? Bueno, estaba helado, helado de frío, y, y bueno, yo le expliqué, cómo se calentaba todo el mundo, en, en aquella época, en España, y sobre todo los pobres, que Costa lo era, y más que ninguno, o sea, pues, en la casa, había los hogares encendidos, las brasas, el brasero, así, así, pues, esta fue la pregunta que me hizo, que me hizo Gabriel Jackson, en la que yo, pues, estaba preparado con mis, mejores saberes, sobre Costa, para ver que me preguntaba, un hombre al que consideraba, pues, un, un intelectual, un hombre conocedor, de, y sobre todo después, de la magnífica conferencia, que hizo, en Zaragoza, pues, bueno, ahora, como siempre me pasa, me, me enrollo, me lío, a mí es peligroso, llevarme, a un medio de comunicación, porque luego, porque luego, con Gallupar, me ha pasado lo mismo, esta mañana, luego ya sé, bueno, y esto a qué venía, pues, pues, ya no me acuerdo, al archivo, a, como estaba, a la familia, al archivo, un movimiento, y en este sentido, ya te digo, es un, y así, ha venido, de cuando, que más quisiera, poder estudiar a Costa, sin pasar frío allí, o solo, en verano, que lo que entonces, sí, lo que pasa es, es calor, que más quisiera, pero claro, eso, ya no depende de mí, teniendo en cuenta, además, que yo no soy el único propietario, están los hermanos, Teban Mur, que son propietarios, igual que yo, proindiviso, pero en fin, esto, esto, pues bueno, ha habido noticias, el ayuntamiento, el ayuntamiento de Graus, se mueve, y se ha movido, hace, algo menos de dos años, estuvo, el actual subdirector general de archivos, estuvo en el archivo, viéndolo, el alcalde y yo, lo estuvimos atendiendo, y visitando, incluso, hay alguna, algún cruce, de, de, de correos, con él, porque, aquello denota, pues algún, algún interés, en, en darme, una salida, al archivo, y junto al archivo, cuestión, algo más, más complicada, porque, está, el tema, del edificio, el edificio, si el archivo, me quema, si el archivo, me quema, en las manos, el edificio, se me cae, no quiero decir, que el edificio, esté, en mal estado, mal estado, estructural, no lo está, no lo está, es la casa, en fin, acá, un, un, cantero, y maestro de obras, un constructor, que era mi bisabuelo, construyó, para sí, para sí mismo, los, los materiales, son excelentes, de calidad, no hay más que ver, la fachada, de sillería, aunque como todas, las casas de Graus, a partir de la primera planta, es adobe, pero bueno, los revocos, la cubierta, sobre todo, todas estas cosas, pues, exigiría, una rehabilitación, que lógicamente, la, nuestras economías, me refiero, a la de, mi primo, y la mía, jubilado, ambos, pensionistas, pues, no nos permite, más que llegar a aquellas cosas, pues, ahí en la gotea, se arregla, si hay un balcón, que, que se esforia, o que la piedra de misca se esforia, se da un tratamiento, y bueno, y, y tenemos, yo, prácticamente, hasta hace un año, he vivido allí, y ahora, pues, la casa, está para vivir, o sea, que no está, quiero, eh, pero, lo que sería el sueño que hemos tenido todos, pues, ya desde la, desde hace más de 30 años, es la época de mi padre, que es que Graus tuviera, una casa, museo, centro de lo que quieras, yo creo que, eso no me gusta, a mí, los centros de interpretación, pues, ven, el centro de interpretación de los dinosaurios de arena, y no de, y no, y no, no crítico, no soy crítico con nada de esto, pero, interpretar a Joaquín Costa, me parece, peligro, peligroso, precisamente, porque se ha hecho, y las interpretaciones que se ha hecho de Costa, pues, ha salido un Costa, que no lo conoce, ni, que no lo conocería, ni su padre, más que interpretaciones, manipulaciones, sobre Costa, prefiero, por eso digo que yo preferiría, que no se le llame, que le llame como quieran, la casa, la casa menos centro de interpretación, que no se interprete más, centro de estudios, por ejemplo, podría ser, pero, en fin, que se haga algo, en estos últimos años, estamos más cerca, que hace, 30, que es cuando esto, se empezó a mover, y te digo, pues, que ya, en el anterior, en el anterior ayuntamiento, pues, la, la alcaldesa, entonces, se había movido, eh, incluso, siendo, estando ella, yo acompañé, a un, a un arquitecto, y un aparejador, que creo que eran de la diputación, o de no sé dónde, no eran los, no eran municipales, eh, viendo, como estaba, estuvieron las cuatro plantas, viendo cuál era la estructura, por ahora, la posibilidad, de dónde se podía emplazar un ascensor, porque si, la pieza más importante, de lo que sería esto, sería el, el despacho, que está en la tercera planta, un edificio público, no puede tener barreras arquitectónicas, y la mayor barrera, es, eh, subir a una tercera planta, eh, por, por la escalera, y si no, que se lo preguntaran a Joaquín Costa, que, que tenía, que subir, precisamente, por eso, hacía la vida en la tercera planta, pero le habían preparado, en la segunda, eh, entonces, pues, la verdad, pues, se hizo esto, a continuación, otra iniciativa, que me pidió, la alcaldesa, es que, un constructor de Graus, hizo un presupuesto, de lo que sería, lo más elemental, eh, revocar las fachadas, sobre todo, las de atrás, reparar, repararlo, poner, hacer una nueva cubierta, con el material existente, para no tener que acudir, a teja, nueva, ni nada, sino la misma teja, como se hace, ahora, revocar, pintar, losas de balcones, etcétera, etcétera, y no era, no era, el presupuesto, no era el presupuesto, del Palacio de Versalles, es decir, era algo, asequible, no para una economía, eh, particular, pero sí, para una, una administración, eh, el actual, eh, alcalde, pues, en varias ocasiones, pues, ha habido, iniciativas, eh, parecidas, de este tipo, eh, el, entre ellas, el, lo que decía antes, traer aquí, al, al subdirector general de archivos, eh, y luego, pues, estos días estaba hablando con él, a ver, qué, qué se puede hacer para que, eh, esa casa pase, o sea, que el tema no está archivado, o algo agarrando, no, 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 es más, yo, 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 yo tengo que decir que, que desde hace unos pocos años a esta parte, se ha movido más, que, en los dos últimos ayuntamientos, que en todos los anteriores, eh, eh, tengo que decirlo ahora, se ha movido más, pero, no quiere decir que se ha movido suficientemente, quiero decir que, entonces, pero se ha quedado una senda, porque se ha quedado, y sobre todo, porque estos días estaba hablando con, con, con José Antonio, con el alcalde, y, bueno, y sobre todo, lo que, él, eh, quería saber, y, y, si hay que hacerlo por escrito, lo haremos, pero, yo ya lo, ya lo hago, eh, cualquier oportunidad que tengo, como esta, es decir, bueno, la familia, está dispuesta a la transmisión, de, de, de ese edificio, ya sea, total, o parcial, claro, esto dependerá, del proyecto que tenga, eh, alguien dice, es que, un, un, un museo, de Costa, en esa casa, con que lo llaman, en Arén, por el lado, son quinientos y pico metros cuadrados, entre las, entre las, las cinco plantas, quinientos y cincuenta, quinientos y sesenta, eh, bueno, pues mira, en Monzón, tienen menos, de Costa, y tienen una casa, de repente, que, eh, puede ser más cosas, que todo esto, ahora, si lo que se quiere hacer, es, eh, un, un centro, no, parcial, no, de todo, de edificios, sino de partes, pues entonces, también estamos dispuestos a esto, o sea, lo que sí, eh, tiene que tener presente, y lo haremos por escrito, si es necesario, eh, pues, eh, es que, estamos dispuestos, a, ceder, esta, esta, este inmueble, esta propiedad, eh, dependerá, también, eh, del proyecto que tenga el ayuntamiento, eh, y, y, desde eso, pues, bueno, esto es lo que nosotros podemos aportar, a, a, al tema del, del inmueble. eh, eh, se sigue caminando, ¿no?, en este sentido, entre las diversiones, parecen, espero que sí, espero que sí, Bueno, las mejoras del monumento que comentábamos casi son anecdóticas, no esa parte de atrás que estaba causando algunos problemas. Sí, porque por delante, aparte de algunos inventos del arquitecto que la hizo, pues hay que reconocer que... Estéticamente no queda mal. Sí, no, no, y además lo que es importante, se respeta bastante el proyecto de García Mercadal, por lo que es la parte de delante, la parte de atrás, pues bueno. Eso está de acuerdo, ¿no?, con que se mejore, decías... Sí, claro, claro, ya estaba de acuerdo con todo lo demás, estaría de acuerdo, te digo, pocos sitios tienen un monumento de la importancia que tiene este. Muy adecuado, un poco, a la figura de Costa. Pues ahí quedan los otros ofrecimientos, el primero, recuperar esas visitas para los escolares, que me parece muy importante, muy interesante, y ofreciéndote tú personalmente, y el otro, la disponibilidad de la familia a una cesión siempre en función del proyecto, que podría ser parcial o total, ¿no? Yo creo que con eso nos tendríamos que... En cuanto al inmueble, en cuanto al inmueble, aquello que puede depender solo de la propiedad del inmueble y del Ayuntamiento de Graus, por lo que ahora el edificio no se puede trasladar a otro lugar, afortunadamente ni Costa lo hubiera deseado. Bueno, queda también el ofrecimiento de... bueno, pues yo estoy abierto, me ofrezco para cualquier cosa, o sea, tal vez se podría dar algunas charlas, a la... no digo yo, alguno más, pero bueno, si tuviera que hacerlo yo, algo podría decir, creo yo. Esto en el marco de estas jornadas, ¿no? Sí, y en el que sea, y en el que sea, sí, en el que sea, pues dar a conocer, divulgar un poco más la figura, no solo recordar cómo se ha venido haciendo años atrás, las coronas, todas estas cosas, pero... Abundar un poco más en el contenido de Costa, ¿no? No quedarnos en la parte de fuera, que es igual un poco lo que ha llegado más, esa presencia, ese recuerdo constante contigo, pero sin... Así es, y sobre todo, pues bueno, ver que Costa, y sus programas, sus ideas, tal vez descubriéramos que son de una vigencia total, total, lamentablemente, y algunas de ellas, muchas de ellas, que tienen una vigencia y que tal vez pudiéramos extraer alguna enseñanza, todo esto, que nos pudiera servir para ahora, para nuestro tiempo. En España también paralítica. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. De nada, Elena. Y nos volvemos a ver, no sé si antes del próximo homenaje, si no, seguro para el próximo homenaje. Bueno, que espero que antes. Eso. Espero que antes. Cuando haya una medicina, ya sabes, te esperamos. Muy bien. El alcalde José Antonio Lagüen se refirió a esos encuentros ciertamente fluidos con la familia de Joaquín Costa, de sus descendientes, en torno a estudiar las posibles salidas, tanto para el archivo como para el inmueble en el que falleció Joaquín Costa. El alcalde habló también del homenaje al pensador que podría ampliarse o completarse con distintas actividades de cara a los próximos años. El propio Lagüen nos hablaba de estos asuntos relacionados con Joaquín Costa en la semana dedicada al pensador. Sí, bueno, el pasado domingo tuvimos el acto de esa ofrenda, de ese homenaje que se hace todos los años, dentro de una semana, ¿no?, de actividades, sobre todo actividades culturales que se hacen en el Colegio Público Joaquín Costa. Hoy mismo han venido los niños de segundo de educación primaria al ayuntamiento a conocer la Casa de la Villa y, bueno, pues el lunes que viene tendrán un aula de la naturaleza, ayer hicieron plantación de flores, etc. Bueno, pues un acto sencillo y que, como recordaba de alguna manera uno de los familiares, uno de los descendientes de Joaquín Costa, José María José, pues quizá conviene darle una revisión, un restyling que se dice, en el tema quizá de potenciar esa figura, de divulgar la obra y de dar a conocer con más, quizá con más detalle o con más conocimiento la obra del autor, ¿no? No solo en el centro educativo del Colegio Público Joaquín Costa, sino a nivel en general, ¿no? Eso es lo que yo al menos entendí que él quiso transmitir. Y, bueno, respecto a lo que son las negociaciones que hemos mantenido con la familia, en representación de ella, fundamentalmente, José María José, con el que he tenido un trato muy fluido durante estos años y hace un poco tiempo también en una reunión, pues sí que es cierto que nos ha trasladado esa intención de que el archivo documental, que es una cosa, esté en posesión, en propiedad del Ministerio de Cultura en este caso, de forma que se pueda, pues, preservar, mantener y dar a conocer a todo el mundo, no solo presencialmente en una casa museo, sino también digitalmente para todo el mundo, ¿no? A través de las nuevas tecnologías. Ese es un tema que nos ha tenido ocupados. Yo he tenido contacto, sobre todo, con el Ministerio de Cultura y con el Gobierno de Aragón, pero más con este primero, con el Ministerio, a través de la Subdirección General de Archivos, donde ya trasladamos la intención de la familia, ¿no?, de que sea el Ministerio quien se haga con este archivo documental y, bueno, pues, lo pueda promover y divulgar. Este es un tema que, bueno, pues está ahí y hemos avanzado. Yo creo que estoy de acuerdo con José María, en que hemos avanzado bastante. Hemos tenido bastante fluidez en el contacto y, sobre todo, en transmitir la propuesta de la familia, ¿no? El Ministerio yo creo que lo tiene claro. Lo que pasa es que, bueno, pues en estos años ha habido dificultades económicas y, bueno, pues no ha podido atender todas las demandas, ¿no?, que se han solicitado. Y, por otro lado, pues estaba lo que es la casa de Joaquín Costa, que, bueno, pues efectivamente hasta ahora sí que había habido negociaciones con el Ayuntamiento, conversaciones, estudios, valoraciones del inmueble, de las necesidades de obra, de restauración y rehabilitación que requiere la casa de Costa para que sea, en el futuro, una casa-museo. Y, bueno, pues ahí es donde quizás queda, de alguna manera, esa predisposición también de la familia de cara al Ayuntamiento para ofrecerla, ¿no? Bueno, bueno, esto se ha producido ayer mismo, lo pudimos ver en los medios de comunicación y, bueno, yo me alegro, ¿no?, de que se dé ese paso adelante porque es lo que al Ayuntamiento de Graos le va a poder dar esa legitimidad para poder llamar a las puertas de administraciones públicas más importantes, ¿no? Estoy hablando del Gobierno de Aragón, también del Ministerio de Cultura y sin olvidar también entidades privadas, fundaciones benéficas, obras sociales de entidades financieras que también se pueden adherir a este proyecto de adquirir la casa, rehabilitarla y convertirla en una casa-museo. Desde luego, yo creo que es una magnífica idea y yo creo que... Igual merece, ¿no?, igual que tiene Monzón... Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que quizás no viene en un buen momento porque estamos pasando restricciones económicas muy importantes, no solo en los ayuntamientos, pero yo creo que es una gran idea, es un buen proyecto y que, desde luego, puede tener el apoyo unánime de todas las corporaciones futuras del Ayuntamiento. No creo que sea algo que se vaya a resolver en el corto plazo, pero, desde luego, yo creo que es un buen comienzo tener claro que este puede ser un buen proyecto, una buena iniciativa y que todos juntos lo podamos conseguir. Aunque Espacio Pirineos permanece todavía cerrado en estos meses invernales, se está preparando ya su reapertura con una exposición que ha sido presentada esta misma semana. Espacio Pirineos reabrirá sus puertas el próximo día 7 de marzo en su novena temporada con la inauguración de la exposición fotográfica Grau Revisitado, secuencia gráfica del Progreso 1885-2015. Se trata de una muestra producida por el propio centro Espacio Pirineos que presenta tres líneas de interés principales en los ámbitos documental, histórico y artístico y tiene la pretensión de convertirse en una publicación que aúne todas estas fotografías y las que se han quedado afuera, así como la exhaustiva investigación realizada paralelamente. La exposición, que permanecerá visitable hasta el 30 de mayo, está producida, como decimos, por Espacio Pirineos y forma parte de Patrim II, el proyecto transfronterizo que el Centro Cultural del Ayuntamiento de Graus comparte con otros ocho museos pirenaicos de uno y otro lado de la cordillera. Así lo recordó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Graus, Joaquín Valdelló, durante la presentación de esta muestra Grau Revisitado, que tuvo lugar el pasado viernes a la entrada de Espacio Pirineos. Buenas tardes, venimos aquí a la reapertura, después del letargo invernal del Espacio Pirineos, abrimos esta nueva sesión, esta nueva temporada de Espacio Pirineos con una exposición que desde el área de Cultura hacía años que hablábamos de hacerla y que ahora gracias a este proyecto Interreg Patrim en el cual casi de rebote hemos entrado a formar parte ha permitido que una vez que podamos hacer esta exposición que tanto queríamos hacer, es volver a visitar Graus llevándonos un montón de años atrás con imágenes que como podrán ver aquí en esta exposición la verdad que nos traerán recuerdos a algunos y visiones nuevas de Graus que pretendemos trasladarlas en esos momentos en los que se hicieron estas fotos a los momentos actuales. Para ello tenemos aquí a Esther y a Eduardo que han sido los artífices de estas nuevas fotografías y que bueno, que poco me queda más que presentar que Jorge se encargará un poco más de la parte técnica de lo que es esta exposición pero invitar a todos los Grausinos que a partir del 7 de marzo pues nos visiten aquí en esta nueva apertura del Espacio Pirineos y en esta exposición que de verdad que una vez más tiene mucho que aportar a la cultura y a la riqueza patrimonial de este municipio. Jorge Mur, el técnico de Cultura también aludió a que esta muerta estaba pendiente y la calificó de trabajo necesario el objetivo según relató es que este trabajo gracias a la ayuda de la Diputación de Huesca pueda plasmarse en una publicación que podría ver la luz el próximo mes de agosto. Sí, como decía Joaquín además de alguna forma metafóricamente en la puerta del Espacio Pirineos puesto que con esta exposición además reabriremos puertas el próximo 7 de marzo a esa novena temporada del centro y por fin como decía también Joaquín una exposición un trabajo que se quería que estaba pendiente que había que hacerlo que era imprescindible era necesario y que por fin y gracias a la financiación de este proyecto europeo Patrim 2 pues se puede desarrollar por fin este año en un trabajo que venimos desarrollando desde el mes de octubre y que va a ver su primer la primera parte el primer capítulo de este proyecto con esa exposición del 7 de marzo al 30 de mayo creo revisitado secuencia gráfica del progreso en 1885-2015 aunque la idea es la de poder con esos contenidos las fotografías que van a formar parte de la exposición y luego todo el trabajo el estudio la investigación que en paralelo estamos realizando para poder fechar esas imágenes el trabajo propio que se ha tenido que hacer de localización de esos fondos de determinación de los autores etcétera pues dar paso en adelante esperemos que en agosto durante el verano ya que estamos pendientes para esa publicación de la posible ayuda de la Diputación de Huesca pues establecer como digo una publicación que recoja las 101 imágenes que van a formar parte de esta muestra y algunas más bastantes más que se han quedado fuera casi por una cuestión de espacio pero que son realmente interesantes para conocer como decía Joaquín pues el devenir el progreso donde hemos querido incidir en esta muestra puesto que es uno de los conceptos casi el concepto principal que se maneja en todas partes en la prensa en los documentos oficiales en la opinión local durante gran parte de ese tiempo en el que parte esta exposición en esas últimas décadas del siglo XIX el progreso que era pues evidentemente luz comunicaciones asfalto conducción de aguas todo eso que preocupaba a las generaciones que nos antecedieron en ese momento y que poco a poco lentamente más lentamente que en las ciudades pero siempre además con la vista puesta en las capitales sobre todo en Barcelona veréis que que es algo más en la publicación si tenemos la oportunidad de que de que salga que en la propia exposición donde va a haber explicaciones a las fotografías pero menos pues es es una constante el el tratar de de avanzar de progresar en ese sentido la exposición va a mostrar desde nuestro punto de vista tres líneas de interés principal una que es la la propiamente documental el haber podido conseguir pues los originales los mejores archivos posibles la localización precisa autores fechas en lo que se está trabajando como digo de esas 101 imágenes y de y de otras muchas que servirá pues de de una mirada propia la que da esta exposición pero también como base para futuros trabajos de investigación por otro lado evidentemente tiene un interés histórico puesto que las imágenes por sí solas van a hablar mucho de ese devenir de Graus pero pero el trabajo de investigación que como digo se realiza en paralelo pues todavía dará muchas más pistas informaciones sobre el progreso urbanístico pero también pues social económico cultural incluso del Graus de todas estas décadas y por otra parte tiene un interés artístico por lo que también hemos citado ya aquí a Eduardo Lecina Cernabal puesto que en las imágenes se recogen pues la obra de muchísimos autores pioneros de la fotografía por un lado pues se van a ver muchas fotos de los excursionistas catalanes del Centro Excursionista de Cataluña muchas de ellas ya se conocen otras no pues de aquellos pioneros Juli Soler Santalo Josep Salvani Joan Onel o Pelai Mas por ejemplo que fue el hijo de Adolf Mas el creador de ese archivo Mas y que estuvo por aquí antes que otros incluso para inspeccionar un poco el territorio de cara a esa exposición internacional de Barcelona que está a punto de desarrollarse y sabéis en la que finalmente forma parte el ayuntamiento la fachada del ayuntamiento de Graus además de eso pues tuvieron muchos de los altoaragoneses pues importantes de la historia de la fotografía Mundet Arribas Compairé muchos de los postaleros hicieron de las imágenes tomadas en Graus París Sicilia Victoria y luego están toda la serie de locales algunos conocidos otros no tanto está Vicente Castán está José Aguilar está Hipólito Sesó está Gabriel Gallego una serie de las que les hemos pedido una importante y difícil misión que era replicar 24 de esas imágenes antiguas 24 enclaves que hemos seleccionado por distintos motivos porque han cambiado mucho porque no han cambiado nada porque hemos querido denunciar pues la pérdida por parte sin señalar a nadie por parte de la sociedad o de las circunstancias de la historia en Graus que han hecho que se perdiera parte del patrimonio histórico y artístico que contenía y a ellos les hemos pedido algunas de estas fotos como digo también para que se lucieran en algunas de ellas y las que han podido mostrar su arte y buen hacer entonces esto es un poco las líneas generales de la exposición que como digo además forman parte de ese proyecto Patrim 2 que compartimos con otros 8 socios cada uno de los cuales pues también va a presentar en los próximos meses exposiciones de corte similar relacionadas con la historia fotográfica de los centros de los territorios en los que trabajan y que además va a dar de sí bastante material los carteles una serie de postales las propias imágenes que queremos además que de alguna forma una vez termine la exposición pasen a formar parte de las casas de cada uno de los grausinos de forma que estarán a la venta por los precios de producción y esperemos que desde luego pensamos que lo van a ser del interés de todos La exposición ofrece la réplica actual de algunas de estas imágenes en las obras de Esther Naval y Eduardo Lecina los dos principales fotógrafos grausinos en este momento ya quienes se ha encargado que reproduzcan un total de 24 de esas vistas irrepetibles mismos encuadres y perspectivas incluso la misma ausencia de color para reflejar tanto los cambios vividos como las realidades inalteradas tanto Lecina como Naval se mostraron encantados y agradecidos por haber podido formar parte de este proyecto Bueno ante todo perdonad porque estoy un poco resfriado se notará la garganta la verdad que el proyecto cuando me comentó Jorge de hacerlo pues oye pues a quien le gusta la fotografía pues no sé yo creo que es un proyecto muy no sé es es buscar un poco bastante podemos llegar y la verdad que ha costado hacerlo pero me ha gustado mucho poder colaborar en hacer estas fotos y que espero que os gusten yo por mi parte de verdad lo agradezco mucho a Jorge que haya pensado en mi y eso y también en este naval que la aprecio mucho y bueno ella sabrá hablar un poco más técnicamente bueno espero que os guste la exposición y cualquier duda cualquier cosa comentario pues preguntar y bueno atentamente os responderemos gracias simplemente añadir también como ha dicho Eduardo que es un placer el hecho de colaborar o formar parte de un equipo que merece la pena porque somos de la zona y porque estamos aquí porque trabajamos aquí y porque es una manera de mostrar otra vez el pueblo donde vivimos entonces un poco lo que ha comentado Jorge que nuestras acciones lo que tenemos que tener en cuenta nosotros Eduardo como yo a nivel técnico era buscar esa localización con ese punto de vista igual con esa focal o con esa cámara que suponía de una cierta manera buscar las diferencias entre el antes y el ahora entre la antigüedad o como se vivía en ese momento o como se está ahora en la actualidad y bueno como mínimo es mágico porque también te enseña y aprendes de todo esto porque bueno ya lo veréis en la exposición hay mucha información hay muchos datos que merecen ser sabidos y es una muy buena opción para conocer más tu zona que es la nuestra ¿no? entonces agradecer que formáis parte de este equipo y es invitaros a todos a que vengáis aquí a partir del día de la exposición que es el 7 continuamos con la agenda para los próximos días una agenda de actividades en la que destaca sin duda el programa de carnaval en Graus previsto para las próximas jornadas el carnaval de Graus que suele retrasarse respecto a las fechas de celebración habitual de esta fiesta presenta un programa similar al de años anteriores con pequeñas variaciones el programa carnavalesco de la capital de Ibagorzana se desarrollará como siempre en distintos espacios y a lo largo de diferentes jornadas entre el miércoles 18 y el viernes 27 de febrero los responsables del área de cultura del ayuntamiento de Graus escogieron una de las ubicaciones del carnaval al Grausino la biblioteca Baltasar Gracián para presentar este programa de carnaval que como precisó el concejal del ramo Joaquín Valdeyou vivirá su día fuerte el sábado 21 de febrero Buenos días hoy estamos en un entorno diferente al de otras presentaciones y es que hemos querido venir aquí a uno de los de los sitios donde se va a desarrollar lo que hoy presentamos que es el carnaval un carnaval que como ya sabréis muchos de vosotros se celebra el próximo fin de semana 21 lo que es el día fuerte es el 21 sábado pero que irá teniendo diferentes zonas o diferentes sitios donde se celebre uno de ellos el primero de todos será el miércoles 18 que por eso nos acompaña Pepa que luego nos explicará un poquito que como se va a desarrollar aquí mismo en la biblioteca ese carnaval para pasar luego al al sábado 21 donde ya sí que entraremos en en harina y en y en disfraces y que será pues de la forma la fórmula tradicional que hemos llevado estos últimos años con su desfile con su espectáculo infantil en el centro deportivo recreativo con el reparto de chocolate luego para calentarnos un poquito después de haber visto el encierro de la sardina dentro y luego ya por la noche pues la fiesta más lúdica ya más abierta a todos los públicos y a toda la gente que quiera disfrazarse y participar en ese concurso que este año no lo organiza el ayuntamiento lo organiza la empresa que gestionará la barra será la que la que organizará este este concurso y luego ya lo que sería el viernes 27 y el domingo o sea el domingo 22 perdón el domingo 22 en el centro de la tercera edad que está aquí al lado también pues tendrán su parte de protagonismo las personas mayores y será se celebrará aquí el carnaval y luego en la biblioteca el viernes 27 ya guardería perdón gracias Pepa será el carnaval el carnaval infantil de los más pequeñitos el carnaval que tendremos para para los niños ahora os dejo un poco con Pepa que explicará un poquillo cómo va a funcionar o qué va a desarrollarse aquí dentro en la biblioteca ese día 18 miércoles bueno pues nada en la biblioteca el miércoles 18 vamos a hacer un antifaz para los niños más mayores y una máscara de payaso para los niños más pequeños entonces como todas las actividades que hacemos de talleres los niños en principio deberían traer tijeras aunque tenemos tijeras aquí para los que se olvidan pero en principio lo fundamental es venir con ganas de estar un rato pasándolo bien haciendo esta manualidad todos los años hemos ido elaborando diferentes máscaras y este año pues he decidido eso hacer un dos diferentes una para niños más mayores que es un antifaz veneciano imitación a los venecianos tan bonitos y espectaculares que son y después uno más para niños más pequeños que es un payaso así que el miércoles 18 a las 5 pues esperamos a todos los niños con gran ilusión bueno pues y en lo que respecta al resto de la promoción de carnaval que este año además vuelve a desplazarse un poco de lo que son las fechas canónicas digamos de esa celebración sabéis que tampoco desde el ayuntamiento de Graus o en Graus en definitiva se ha sido nunca demasiado rigurosos con esta cuestión y un poco el carnaval se ha ido adaptando en fechas en distintas teniendo en cuenta distintas consideraciones tanto el año pasado como este se ha agrupado con lo que es la festividad de Semana Blanca en la que los escolares tienen pues bueno varios días de vacaciones y este año también se ha pensado bueno ejecutor así de forma que se agrupen estas festividades puesta en lugar el sábado 21 como digo pues sabéis una semana después de lo que es bueno pues norma digamos y para una celebración realmente extendida como veis a 10 días desde el miércoles 18 hasta el viernes 27 cuando la guardería finalizará pues este este periplo de fiestas de disfraces en distintos en distintas localizaciones y para distintos públicos de Graus el sábado 21 que es la bueno pues el grueso de la programación digamos con esa fiesta infantil y la fiesta posteriormente musical de la noche ambas en el centro recreativo gradense pues no presenta importantes variedades quizá algún ajuste horario este año el pasacalles comenzará nuevamente en la plaza de San Miguel en torno a las 4 y media este año con la participación como siempre viene siendo habitual estos años de la asociación cultural La Crava desde desde el municipio desde el territorio y luego la participación la colaboración del grupo que este año llevará la animación de la fiesta en el centro un poco más tarde que este año será Circo La Raspa últimamente o estos últimos años se venía contando con un grupo de animación quizá más musical este año pues hemos pensado en el circo un espectáculo muy participativo interactivo también con piezas musicales evidentemente pensado para disfrutar con los más pequeños sobre todo y a cargo una de las compañías del territorio también La Crava que ha estado pues presentando sus últimos espectáculos en Nocte tanto Freak Show como Cataplume el año pasado con gran éxito bueno pues con tres personajes en escena en este caso y que como digo acompañarán a La Crava durante todo ese pasacalles desde San Miguel hasta el centro y en el centro pues llevarán a cabo ese espectáculo de circo a partir de las 5 en torno a una hora de duración para continuar de nuevo con La Crava en ese también tradicional entierro de la sardina que también agrupamos todo en una misma jornada esa del sábado para que los niños pues puedan disfrutar de una celebración continuada primero el pasacalles luego el espectáculo de circo en este caso luego el entierro de la sardina en el exterior para volver y como decía Joaquín pues puedan recomponerse un poco del frío que todavía hará y en esas horas también con ese chocolate con torta que se sirve para todos los participantes el mismo esquema más o menos se repite por la noche para adultos a partir de las 12 de la noche en este caso y con la charanga van 10 tiene lugares se pasa calles desde la plaza de Coreche con un recorrido también lento que va pasando por la calle Benaz que es la calle Barranco haciendo paradas en los bares y hasta llegar al centro con cuantos más disfraces cuanta más público mejor para esa fiesta que en este caso como decía Joaquín además organiza esto pibe nuevamente después de haber ganado el concurso de adjudicación de la barra del bar de esa noche y que serán los encargados este año de desarrollar organizar directamente el concurso de disfraces que tiene más o menos las mismas particularidades también se entregarán dos premios de 200 y 100 euros para los mejores disfraces que será esa fiesta animada con disc jockeys y algún presentador de esa fiesta y que comenzará eso sí también un poco más tarde consecuencia de que son ellos mismos los que organizan ese concurso y bueno pues tienen mayor disponibilidad para poder pulsar cuál es el momento de la noche más apropiado en torno a las dos y media seguramente para iniciar ese concurso de disfraces y eso es un poco el plan como veis se repite casi en su totalidad se anticipa un poco el horario del pasacalle es infantil se retrasa un poco lo que es la celebración del concurso por la noche pero el esquema de celebración del carnaval es el mismo y seguimos con más agenda en este caso con una cita más inmediata se trata del cine que se proyectará en la sala salamero la película de la semana es The Imitation Game que se proyectará el sábado día 14 a las 22.30 horas y el domingo día 15 a las 20.30 horas ¿Qué es lo que se hace? También en el cine salamero una cita con el humor se trata del espectáculo Entre Risas 2.0 que se representará este sábado día 14 de febrero a las 20.30 horas con entrada única de 5 euros Y en deportes hablamos hoy de pádel ya que desde Fit o Padel nos anuncian el arranque inminente de la liga este año en categoría masculina y también femenina y la creación del club de Padel Graus que permitirá tanto competir como hacer convivencia con equipos de pádel de otras localidades Pues sí vamos a esta semana que viene el día 16 va a dar comienzo la liga como el año pasado en masculino y este año tenemos como novedad en femenino que también se ha apuntado y en femenino también empieza en el lunes y empieza en el lunes día 16 y que el año pasado pues en femenino no había nada pero este año sí que se han animado las chicas y desde lo que hay bastante hay siete parejas o sea que empieza este el día 16 y termina casi hasta final de mayo o sea que tienen casi todo el invierno cumplido para disputar los partidos y consiste en cada semana se hace una jornada y eso sí hay que jugar de lunes a domingo se va a intentar no aplazar ningún partido porque si no se empiezan a acumular y al final es casi imposible poderlo terminar entonces se tienen que poner de acuerdo que en el momento se les da el calendario se ponen de acuerdo a la pareja que le corresponde cada semana y quedan una hora y lo disputan a dos es jugados si quedan uno a uno hacen un tiebreak para el desempate entonces al final de temporada la que más puntos tiene pues es la campeona de la liga porque dices que hay siete parejas de chicas de chicos ¿cuántas hay? de chicos hay nueve o sea que siete de chicas yo creo que está muy bien para el primer año desde lo que yo me he quedado sorprendido incluso por tal como la han cogido a ver a mí me dijeron que si podían hacer ellas una liguilla digo por mí no hay ningún problema a mí el organizar una o dos pues me cuesta lo mismo entonces me dijeron que sí y ahí estamos pues y el lunes ya tuvimos ayer una reunión con ellas para explicarles un poco cómo era el funcionamiento y el lunes pues va a dar comienzo la liga femenina y masculina también ¿Esta liga se compagina con las clases que se siguen invirtiendo ¿no? Sí o sea que ahora de aquí a mayo pues vamos a llevar un ajetreo total porque aparte ¿Tiene que encontrar huecos para jugar? Cuéntanos Sí, bueno pues mira habrá que ir trampeando un poco los horarios porque claro lunes y viernes por un lado hay cursillo a mediodía martes y jueves por otro y lunes y miércoles tarde hay dos cursillos que empiezan a las 8 y cuarto hasta las 10 y cuarto o sea que hay que irlo trampeando todo poco a poco y yo creo que habrá que buscar hueco bueno la ventaja que tenemos es que tenemos el fin de semana libre que ahí pues sí que hay horario bastante entonces por eso ¿Las viernes hasta se disputan entre semana? Sí, de lunes de lunes a domingo de lunes a domingo cada semana se hace una jornada entonces lo bueno es preparar preparar una semana ante la acción reservar la pista para que no haya ningún problema entonces en el momento de estar festo todo de acuerdo con la pareja pues mandar un whatsapp y decir pues tal día tal hora entonces yo claro yo reservo la pista para que no haya ningún problema de que el uno se apunta a última hora y dice que quiere jugar entonces lo mejor es avisar con tiempo y así se reserva la pista y así no hay ningún problema Luego decías que la dinámica es a dos sets La dinámica se va a hacer a dos sets en caso de empate uno a uno en vez de hacer un tercer set para que no se se largue tanto se va a hacer un tie break a siete el que llegue antes a siete o a dos de diferencia así quedan siete siete hasta dos de diferencia entonces será dos puntos y al otro pues uno cada set es un punto entonces al final se valora cada vez que termine el partido tienen que mandar un whatsapp con el resultado entonces yo cojo y lo pongo en la clasificación que hay y al final de temporada pues el que más puntos tiene es la pareja campeona ¿Hay algún premio al final? Sí pues hay un trofeo para la pareja campeona bueno no los dos uno para cada persona entonces supongo que al terminar pues también haremos una cena de final de temporada y a disfrutar pues todo el mundo porque eso las mejoras en la pista han repercutido en la mejor calidad supongo del funcionamiento ¿no? porque no hay que suspender el gas por la lluvia el tiempo quizás tampoco se ha podido probar mucho porque desde luego desde que he puesto la cubierta es que no ha vuelto a llover más casi parece que estaban esperando a que cubriera para que no lloviera pero sí yo creo que se nota en invierno se nota muchísimo yo porque he preguntado a la gente que juega por las tardes sobre todo en el turno de noche que es de 8 y cuarto a 10 y cuarto hace menos frío luego la ventaja que hay que los cristales no se llenan como antes parece que no pero están protegidos y eso pues a la hora de jugar pues se nota muchísimo y a la hora del verano yo creo que también se va a notar porque tampoco pegará el sol de lleno como tampoco es todo cerrado espero que tampoco haga mucha calor dentro y se pueda pues en verano si empezamos a jugar a las 6 de la tarde o a las 7 pues espero que se pueda empezar a jugar antes entonces yo creo que va a beneficiar a todo el mundo y a la hora de los cursillos como bien dices que no hay que suspender ningún cursillo no tienes que estar pendiente a ver si llueve o no llueve entonces hay clase seguro entonces eso te garantiza el poder organizar pues cosas porque el año pasado también con con la liga pues se suspendieron muchas jornadas por por la lluvia y claro y al final pues se van amontando se van amontando y es un problema entonces ahora sabes que en que llueva se va a poder jugar y no vas a tener que aplazar nada porque más o menos cuántos usuarios tiene ahora mismo la pista pues ahora en en cursillos se está manejando yo creo que son 25 personas entre el cursillo de a mediodía y los de la noche son 25 personas más luego aparte todos los usuarios que vienen en invierno hay algo de bajón y en verano pues a partir de la primavera cuando empieza ya a mejorar pues se nota en el en la pista que hay más movimiento incluso en los puentes y por ahí pues claro siempre pues claro ya sabemos la población que tiene y lo que puede abarcar a ver que tampoco estoy descontento porque hay mucha gente de los pueblos de alrededor que bajan a jugar y bastante entonces tampoco es que pero bueno yo de momento estoy contento espero a ver si podemos ir poniendo a chavales jóvenes que es la intención ahora por ejemplo el otro día me llegó de la federación aragonesa de padel para este verano para hacer un torneo en juegos escolares que no lo habían sacado entonces ahora la han sacado este año y ahora pues me parece que empieza en el mes de mayo hay que escribirlos desde ahora hasta mayo entonces pues ahora voy a empezar a ver si puedo inculcar a algunos y pues poder competir y mirar a ver qué tal qué tal funciona eso y intentar hacer un equipo porque como novedad también este año pues lo que he hecho ha sido es hacer un club de padel que se llama club de padel graus entonces es una forma si quieres ir a competir por ahí pues en algún lado tienes que tener un club entonces ahora ya está formalizado ya el otro día me llegaron ya todos los papeles del gobierno de Aragón y ya está formalizado entonces ahora ya sí que podemos a nivel de club poder movernos en otros sitios y esa es la idea de hacer pues parejas incluso en chavales jóvenes como en chicas y como en chicos ir a competir o hacer algún día de algún día de convivencia con otros a ver es cuestión de moverlo y para que la gente disfrute y vaya cogiendo el padel al final el padel como más se aprende es jugando por mucho cursillo que hagas al final es jugar y jugar y entonces vas viendo la evolución de cada persona a ver yo he visto gente que empezó y los ves ahora desde lo que hay mucho cambio desde el principio hasta ahora y yo creo que la gente también está muy contenta porque cada día ve que va perfeccionando y con lo de la liga de las mujeres de lo que vuelvo a recalcar que me he quedado sorprendido de la fluencia que ha tenido no me lo he esperado que se apuntaran es que se han apuntado prácticamente todas todas que están haciendo el curso de padel se han apuntado entonces pues contento y desde lo que a ver si tenemos suerte y que funcione todo bien seguro que sí enhorabuena pues y que salga todo adelante que se consolide ese club y que vaya más sí, sí, eso espero y a ver muchas gracias a vosotros de poder hablar con vosotros y estas son otras noticias deportivas de interés este domingo día 15 de febrero Capella acoge la trigésima edición del cross de Capella o cross de la longaniza con la excepcionalidad además que en esta trigésima edición coincide con el campeonato provincial para categorías escolares una cita muy especial para los amantes del atletismo este domingo día 15 en Capella y desde el centro excursionista nos anuncian la próxima cita se trata de una excursión por el viello Sobrarbe que tendrá lugar el domingo 22 de febrero el itinerario será desde Santa María de la Nuez Tozal de Asba Peña de Surta y para terminar en Sarza de Surta una excursión conjunta con los clubes Cas de Ainsa y Navahín de Voltaña la salida será a las 7 horas en la glorieta de Joaquín Costa y el regreso a las 15.30 aproximadamente Esto ha sido todo lo que teníamos previsto contarles hoy como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado y ya saben si lo desean nos vemos la semana próxima a la misma hora y en el mismo lugar gracias de nuevo y muy buenas tardes Chau!